Mononoke Hime o la princesa Mononoke es el undécimo largometraje de Hayao Miyazaki y el primero en estudio Ghibli en alcanzar una repercusión a nivel mundial en donde nos cuenta básicamente la historia de Achitaka un príncipe local que sufre una maldición y en sus viajes para curarla se encuentra con Sam una joven criada por la diosa lobo Moro a partir de la información dada hoy les traigo un top 5 de cosas que no sabías la princesa Mononoke Durante la realización de la princesa Mononoke Hayao Miyazaki necesitó de una dosis de inspiración para ello el director japonés se iba de paseo por el mágico bosque Chiratani Unsui en la isla de Yakashima justo en la punta más al sur de Japón este bosque aparece referenciado en la princesa Mononoke y en Nausicaa del Valle del Viento tanto en el diseño de los árboles como en la entrada de luz que corren por los mismos incluso en la entrada del lugar ostenta un letrero que reza Mononoke Hime no Mori o el bosque de la princesa Mononoke La princesa Mononoke costó cerca de 23 millones de dólares para la época siendo en su momento el anime más caro de la historia lo que exigió un arduo trabajo durante tres años el filme ocupa más de 144.000 celdas de animación siendo más de la mitad redibujadas personalmente por Miyazaki ya que además de guionizar y dirigir la película Hayao Miyazaki también dibujó los storyboards y todas las secuencias que pudo dando a que toda la película fuera dibujada a mano lo que conllevó a más de 80.000 dibujos sin embargo en los meses finales de producción fueron muy duros y viendo que no llegarían al tiempo para la fecha de estreno optaron por usar computadoras en algunas de las escenas e incluir unos 10 minutos realizados con pintura digital fue la última película de animación que se dibujó de manera tradicional con celdas de plásticos La película está ambientada en el periodo Muromachi japonés más concretamente en la era de hierro entre los años 1338 y 1573 transcurridos entre los siglos XIV y XVI con esta película también intenta reflejar las diferencias culturales e ideológicas de las tres etnias japonesas Yomon, Yamato y Emichi Aunque en una entrevista que le hicieron años más tarde reconoció que para recrear la ciudad del Diego y sus habitantes tomó como inspiración las películas clásicas del oeste en donde trabajaba John Ford También se apunta a que Hayao Miyazaki se inspiró en las guerras yugoslavas para crear la película Aunque se asume que Mononoke es un nombre en realidad su traducción literal es Espíritu Vengador ya que Mononoke no es un nombre sino una referencia al concepto de la venganza por lo que la protagonista de la película es la princesa de los espíritus vengadores que encajaría muy bien con el sentido de la película Además de esto, antes de que el nombre oficial de la película fuera desvelado Miyazaki pensó en llamar al filme el cuento de Achitaka porque el guión original el chico era el protagonista En el año de 1980 el director japonés realizó el primer volador de la película en el cual se deja entrever una idea mucho más diferente a la que terminó por ser ya que en este se narraba la historia de una princesa que tras decisión de su padre debía casarse con un ser especie de león humanoide llamado Mononoke sin embargo Miyazaki se dio cuenta que contenía algunas características parecidas a la bella y la bestia por lo que puso el proyecto en pausa durante 17 años también por mucho tiempo este largometraje fue reconocido como la película de animación más larga con una duración de 134 minutos hasta que en el año 2010 con el estreno de La desaparición de Haruhi Suzuki 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 Contó con 162 minutos.